Estamos muy contentos, los muchachos, nuestros alumnos, sobre todo los que forman la banda de guerra, porque, miren, teníamos una carencia muy grande con la banda de guerra. Solamente teníamos cuatro tambores y cuatro cornetas en muy mal estado. Acercándonos al señor presidente y pidiéndole, pues, este apoyo, él, como siempre, con su gran humanidad y gran sensibilidad que tiene, nos dijo, pues, adelante, claro que sí, buscaremos la oportunidad y haremos las gestiones necesarias para que tengamos, pues, tengamos nuestra banda de guerra. De esa manera ya queda completa toda la banda de guerra. Sí, sí, fíjense, tenemos 15 tambores y 15 cornetas, o sea que prácticamente 30 alumnos podrán participar en la banda de guerra. Aunado a eso, tenemos un instructor de primera calidad. Es un muchacho joven, ingeniero civil, exalumno ya del tecnológico, que siempre ha participado en la banda de guerra y que ahora es nuestro instructor, que trae esa buena escuela y que, pues, le hemos encargado a él que lleve a lo máximo a nuestros jóvenes. ¿Qué es el Instituto de la Banda de Guerra?